Vamos ahora a lo grande del país, en Molluta, Jutiapa, Pasaco y varias aldeas más están siendo afectadas por las fuertes inundaciones que han obligado a las autoridades educativas a suspender las clases. Bueno, y para conocer más detalles de esto, hablamos específicamente en este caso con Armando Roldán, nuestro corresponsal en el lugar, que nos dará a conocer detalles al respecto. Adelante, Armando. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad y excelente tarde para todas las personas que están a esta hora de la tarde viendo CN23. Efectivamente, durante todo el día se ha generado información de carácter urgente e importante acá en el departamento de Jutiapa, y es que en las últimas horas las constantes lluvias han causado ya estragos en el departamento de Jutiapa, específicamente en la costa, hablando de Molluta, Pedro de Alparado y Pasaco. Entre las aldeas que han sido afectadas por las constantes lluvias en la costa de Jutiapa, se encuentran Aldea El Salitrillo, San Luis La Santa, Aldea La Mucha, Aldea El Socorro, La Danta, La Barrona y Aldea El Paraíso. También en ese sector, un instituto de telesecundaria se inundó completamente, lo que causó que se suspendieran las clases en ese sector. El director departamental de educación también dio a conocer información que se estarán suspendiendo las clases en donde las lluvias presenten dificultades para las personas, para los alumnos y para los docentes que se transiten a esos sectores. También informar que ya en la aldea La Nueva Montúfar, también el ejército de Guatemala, está apoyando en sacar a las familias de todos esos sectores que están siendo afectados por las lluvias en este lugar. La lluvia en algunos sectores ya ha mermado un poco, pero ya han quedado los estragos de esas potentes lluvias que han estado cayendo en el oriente del país, específicamente en la costa de Jutiapa. Ahora bien, Armando, conocemos que hay varios puentes de hamaca que han sido afectados, es decir, si esto sigue creciendo, el nivel de agua sigue creciendo, sabremos que hay muchas comunidades que se van a quedar totalmente incomunicadas, sin opción a alimentos y víveres, en este caso para sus familias. Efectivamente, es el problema que se está dando ya desde horas de la madrugada, el puente La Achadura ha quedado completamente bloqueado por autoridades, suspendiendo el paso de vehículos y personas en ese sector específicamente de Pasaco. Lo que usted comentaba acerca de los puentes de hamaca, efectivamente ya varias familias están incomunicadas solicitando la ayuda correspondiente, pero autoridades ya estudian el hecho de poder llegar a esos lugares, recordando que presenta un peligro para la integridad física tanto de las personas como de los personeros, en este caso de la Conred y también de cuerpos de socorro que ya están prestos y dispuestos en el lugar para tratar de apoyar a todas las familias. Bastante damnificados ya en este sector, recordamos que la semana pasada también se vieron afectados, específicamente Moyuta y Pedro de Alvarado, esta vez pues hay un sector más que es Pasaco, también se habla de Comapa y Jalpatagua, que se han visto afectados por estas torrenciales lluvias. Bien, Armando, ya para finalizar, se pregunta a la gente si la ayuda está llegando a los lugares realmente afectados o si está quedando en un centro de acopio. Sí, efectivamente, recordemos que las lluvias pues iniciaron parte del mediodía de ayer y todo el día, o mejor dicho, todo este día, la coordinadora de reducción de desastres con red, pues está coordinando ya la ayuda, repitiendo, hay lugares de difícil acceso, lo que está viendo todo esto con red para ver cómo se llega con la ayuda necesaria a los damnificados. Hasta el momento, pues no se ha hablado de un centro de acopio específico, pero también recordando el gran corazón de la población justiapaneca, pues muchos quieren ayudar. Se está esperando que se dé la voz de alerta para poder empezar a apoyar a todas estas familias damnificadas. Bien, Armando, gracias por ese importante reporte. Estaremos al pendiente de más detalles que nos pueda ir proporcionando. Sabemos que la lluvia sigue presentándose en el lugar, las familias afectadas siguen comunicadas, muchas de ellas también preocupadas por la situación de la crecida de los ríos, los puentes afectados en este momento, algunos colapsados, otros han sido cerrados por la misma vulnerabilidad que existe. Las clases también han sido interrumpidas y esto persiste ya que la crecida de los ríos se mantiene y la fuerza, pues míralo usted, claramente las imágenes hablan más que mil palabras.